¿Qué es el mercado financiero? Un lunes entre las 19 y las 21, un revival de maratón en la City con música exclusiva de un maratonista que toca la guitarra, que se llama Daniel Pellegrini, que nos hizo música a medida para el programa, que por supuesto vamos a compartir.